Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Hola compañeras, estamos aquí para la foto Hola, qué tal compañeras, ellas Una semana más aquí, conversaciones diversas ¿Y de qué hablamos hoy? Antes preparábamos así un poco el tono Pero a saber el tema, el tono El tema, pero ahora Yo hoy pensaba En las mujeres En las mujeres del mundo En todas las mujeres jóvenes O mayores, da igual La edad da igual Que están Ahí ¿Dónde? Mirando Escuchando Viendo Pero también No entendí ¿De qué Pensabas En las mujeres Y que las mujeres Estaban viendo Viviendo ¿Cuántas ellas? ¿Cuántas ellas? Haceremos No sé No sé si con el programa O con la apertura Que significamos Que suponemos Apertura para el pensamiento Para hablar Para el humano Para lo humano ¿Y cuántas ellas? ¿Cuántas ellas que se estarán Produciendo? Ellas Son tu programa No de mujeres Sino de programas de ellas Que se están haciendo En el sentido Que ya hay Hay mujeres Que transmiten En internet Tugares para ¿No? Otros encuentros Otro tipo Con otras formas Y seguramente No seremos Quizás Nosotras las pioneras Quizás en otra parte Del mundo ¿No? Virginia Ayer tú decías Que hay algunos Que donde hacen Más caso a la cultura O qué sé yo Entonces Que podemos imaginar Que también Hay Que no somos Las pioneras Claro Hay tertulias En programas De televisión Pero eso parece Un nido de ¿Pero solamente Con mujeres? Solamente con mujeres Pues No La cosa es eso Que nosotras hablamos Y no nos sacamos De los pelos Bueno está bien Tuvimos que poner Distancia Cada una en su casa Para evitar ¿Pero que sacas De los pelos? Bueno Yo estoy llorando Porque no vamos A ser las únicas Entonces Yo quería ser La única La primera Y la única Hemos inventado El homicida Y le cuidamos A todos los hombres No, no Que son hermosas Yo no Yo no No acuerdo A mí me encantan Cuidado Elena Porque tú dices eso Después sacan Ese extracto Y dicen Elena Trujillo Homicida Es una feminazi Que me hagan publicidad No importa Que vengan a mí Que vengan a mí Hombre Vení a mí Un bigotito Te coger Y te dicen Que eres una feminazi ¿Cómo se modifica El vocabulario El idioma ¿No? Eso no existía Pero bueno Es la lengua Que está viva Sí, claro Es la repetición De la diferencia Qué bueno Y es genial La verdad Que vivir El humor El humor Hay cosas Que ya no se pueden decir Ni en broma ¿No? Te ponen una querella ¿No? Claro Porque la palabra Es más civilizada Que el acto Es que Claro Luego se lanzan A tirar bombas O sea No soportan un chiste Y se cargan Una ciudad ¿Y cuál es el límite? Entonces No sé Porque a veces Se ve Que hay gente Que pone denuncias Por hacer un chiste O por decir algo No, lo que pasa Que hay personas Laura Neuróticas Se tienen que psicoanalizar Se tienen que psicoanalizar Porque las palabras Son palabras Tú la escuchas O no la escuchas Son palabras ¿Cómo le vas a decir Al otro Que no tenga humor O que no hable? Bueno Pero por ejemplo ¿Qué le dices A una persona agresiva Que va y te agrede Y te dice cosas? Porque también Hay que tolerar Todos los discursos Si son todas palabras Mira, palabras Se va con el viento ¿Cómo me voy a enfadar? Con una palabra Si no tiene que ver Conmigo No con lo que El otro dijo ¿No? Bueno Pero cada uno Tiene que tener También un lugar Para poder experimentar Con sus palabras O poder dejarse hablar Libremente Y luego hay otros lugares Donde ¿No? Pero es como el toreo ¿No? También uno tiene que Capear un poco Ahí De alguna manera ¿No? Porque Si te quedas ahí Con ese impacto Es un toreo Bueno A mí me lo dijeron En una escuela De psicoanálisis ¿Qué te han dicho? Eso Que te hubiera cuidado Con el humor Que ofendía a la gente Ah Ah ¿Ah sí? Uy 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 Por eso me parece Más grave ¿No? Que la represión Llegue a esos niveles Donde No se pueda ni hablar Ajá Claro En un lugar Que sigue para hablar Hombre Que uno paga Para hablar Vamos No es por nada Será eso Que no paga ¿No? Por eso no puede hablar Ajá Y quiere que nadie hable ¿Cómo uno no va a poder hablar? Hasta se puede equivocar Y ¿No? Y Corregir sus errores Y desde decir ¿No? Decir y desde decir Porque la palabra es maravillosa Y todos sabemos Y si algo te molesta Es porque No se reprime Si en una escuela De psicoanálisis No se reprime Si interpreta ¿No? Claro Bueno Pero existe la envidia También Que hay que tener en cuenta ¿No? Que a veces son ataques De envidia Claro Son ataques Pero de envidia Dice que la envidia Es lo más difícil De psicoanalizar ¿No? Claro Sí ¿Cómo? Que la envidia Es lo más primitivo Ya desde el primer momento Acontece en el espacio analítico Pero que es lo más difícil Que el paciente psicoanalice No antes de los ocho años De psicoanálisis Más o menos Dice Sí Para algunos parece que Para los cincuenta años Que se lo han podido interpretar Claro Que te lo han podido interpretar O no han podido interpretar Muchas veces Pero que uno llegue a psicoanalizarlo Claro Bueno Lo difícil es modificar ¿No? Modificar esos ataques de envidia Y transformarlos en otra cosa Por ejemplo En un mayor trabajo En cada uno ¿No? Para alcanzar ese ideal Que Está Claro Yo he entendido Con lo que tú dices Norma Que tengo que aprender A hacer unos chistes Más finos Exacto Exacto Muy bien Más poéticos Porque también son afectos Que se liberan en el grupo ¿No? Y que son energía libre Exacto Ahora Las malas palabras Las malas palabras Están en el diccionario Así que son parte del lenguaje ¿No? Es decir Es mejor una palabra Incuriosa A una bofetada O un tiro Al corazón O al silencio O al silencio El silencio mata también Claro Hoy había algo interesante En las entrevistas amenazas Que hablaba de los jóvenes Y de los mayores Y claro También un joven Que partía del silencio Por ejemplo Y que empieza a hablar Aunque hable y diga tonterías Pero hay que dejarlo hablar Porque ir a interrumpir A corregir A decir al joven Es ir a callarlo otra vez ¿No? Eso es la represión Es la envidia Entonces hay que tolerar Esas diferencias Que decíamos antes ¿No? Que todos somos diferentes Y que es tolerar O estar en ese espacio Donde toleramos Los crecimientos De cada uno Eso es la escuela Eso es lo que también Queremos luego Revertir en la sociedad Esa importancia De tolerar las diferencias Esa es la salud En realidad Macedonio Macedonio Era el que decía Frente a una conversación Con otro Que no estaba de acuerdo Él en vez de protestar Le decía ¿A usted no le parece? ¿No le parece? Entonces ahí se iniciaba Una conversación con el otro No a mí no me parece Porque no Claro Es que si no es una cosa De razón ¿No? De quien lleva la razón Sí Y de imponer La forma de pensar Claro Hay que romper los moldes Hay que Pero cada uno Cada uno En sí Romper ese molde Que le contiene No puedes ir a romper El del otro No, no Es cada uno ¿Qué falta de desamilitud Hay en aquel Que no se permite Reírse de sí mismo? El humor también Implica Que me río Que no me presentan En serio Que me río De mí misma Pero qué lindo Poder reírse De uno mismo Se transforma Todo el drama Toda la tragedia Se transforma En una obra Más llevadera ¿No? Si uno se ríe Se transforma En la tragedia En lo negro Eso De lo cual Uno se ríe ¿No? Si hay una transformación Es un chiste ¿No? Que se produce Digo que Hay que tener Paciencia También Pro de represión Claro Porque estamos O sea Está la represión En el aparato Tengo otro Inceticida Contra la represión Y dejo un aroma En el ambiente ¿Qué tal Olga? Hola Buen día Hola A mí A mí en eso En los diálogos Que tiene Por ejemplo Menaza En los secretos De un psicoanalista En el profesional Son súper graciosos Porque te pone Cada conversación Te da cada giro Cada vuelta Que te rompe todo ¿No? Y me Me llama Sobre todo El culo No se priva No se priva Así que Elena ya ha empezado A practicar Los chistes Finos Finos Que es buena ¿No? Porque también Es la que nos divide Se tiene que romper Un sentido Para que advenga Otro sentido ¿No? Digo Como has puesto La palabra Te rompe Pero hay que romper ¿No? Para que advenga Algo nuevo Si no Se pone todo Viejo Arcaico Ahí Enquistado Perdona Compañera Yo quisiera Que me ayudara Es un poco Me han llamado Para un programa De televisión De Telemadrid Para que les hable Del efecto Del frío En las personas ¿El frío? Sí Y me manda Tres enlaces De Ya necesito Tres psicólogos Y eso Del frío ¿No? Y dice Como diciéndome Lo que yo tengo que decir Claro Lo que dicen Esos psicólogos ¿No? Y claro A ver ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos Que le rompan Un poco Eso? No Pero el frío Yo me cago Del frío ¿Pero cagarse? ¿Otra vez el culo? ¿Es en directo O es en diferido? No Ellos en directo No hacen las cosas Lo hacen diferido Y luego lo cortan Y ponen Bueno Pues entonces Te pondrán Lo que quieres Quieren ellos Que digas Y lo demás No te lo pondrán Exacto Pero Elena Acuérdate Cuando Que amenaza Dice Que es un sentimiento El frío Es un sentimiento En la peli En defensa propia ¿Os acordáis Que lo comentáis? Pero el frío También Y si estás Acompañado Que va a tener frío Hombre Te agarras ahí Bien Yo te iba a decir Que el frío Tiene que también Que ver con el calor Humano ¿No? Tiene que ¿Qué? Que ver con el calor Humano El frío El calor Es No sé Los bochornos De la menopausia A veces ¿No? Y si tengo frío Y calor ¿No? Pues también Esa sexualidad Que florece ¿No? Que se abre Y se cierra ¿No? Yo qué sé Uy Esta está peor Que yo Además La realidad emocional ¿No? Cuando una persona Es fría Que se fría Está ¿No? Es como Para decirle Ahí como Dicen los psicólogos Según este periodista Que recomiendan Dormir más Que disminuye La actividad creativa En el invierno Estos no nos conocen ¿Eh? Ah Pero el invierno No es todo Para la creatividad Sino que Te aburrís Pero diría Que haga bolas de nieve O algo ¿Eh? Que se pueda Hacer bolas de nieve Pero además Es que es como Bueno Difunden ideas Son ideas Son prejuicios Son Preconscientes Ni es ciencia Eso ni es nada No Es un reaccionismo Impresionante Porque ya quieren Que todos vivamos Lo mismo Frente al frío Están chiflados Están chiflados Están delirantes Delirantes Quieres decir Que le pasa A la gente Con el frío Oye Por eso yo no Estoy de acuerdo Y además Y además Que llamen A un psicoanalista Para hablar de eso De lo que ellos dicen Que tengo que hablar Me están mandando Una información Para que yo diga eso Pero Te dicen Yo tengo ese prejuicio Que pienso Que todo el mundo Tiene los mismos sentimientos Que todo el mundo Reacciona De la misma manera Entonces Con el frío ¿Qué pasa? Mira pues yo voy a contar Una anécdota De una amiga Que le pasó Que una vez Quedó con un chico Y estaba Hacía una ola De frío Impresionante Y la estufa Se apagó Y estaban tan emocionados Hablando Y ahí amándose Que no sintieron Ni el frío Había calor allí No te ha dado Toda la información No No te ha dado Toda la información Estaba de otra Claro Pero los prejuicios Que difunden Y la poca consideración Que haya hasta A la ciencia En los medios No Que toman a la gente Por filipollas Son una máquina Por filipollas Tío Comecocos Son comecocos Se te meten en el coco Y empiezan a Roerte No pueden hacer otra cosa Si no tienen ideas Preguntar por una obviedad Así tan grande Un periodista Pero ¿Qué les enseñan En la academia De periodismo? Eso es No Que ni un profesor Ni nada Ni nada ¿Quién hace ese tipo De preguntas? Es una vergüenza total Para contribuir A la confusión general Todo el tiempo es Tiran Basura El basurero ¿Qué más vas a decir A ver del frío Además de Me cago de frío ¿Qué vas a decir? Pero se cago de frío En principio En principio Esa idea que tiene Que disminuye Disminuye La creatividad En el absoluto Puede ser un momento Precisamente De máxima creatividad Porque Hacer más actividades Dentro de casa Y además Depende Como dice Del pensamiento Ideológico Que tenga el sujeto Además Si no tienen frío Se mueve Y ya entra en calor ¿No? No Son tonterías Son tonterías No También se puede hablar Del frío De sus ideas Que ellos Tienen ideas Congeladas A veces Que están pensando En esta ola De frío Dejar sin luz A un montón De gente Total Total Fíjate Se han gastado Y a ver ¿Cómo se las A ver qué va a pasar Con la gente Y el frío ¿Qué efecto tiene? Y va a haber Muchos muertos También Porque ya hubo Muertes por intoxicaciones De anidinio carbónico Claro De eso es lo que Voy a hablar De eso Para no salir ¿No? De que hay que ser valientes Y hay que estar sanos Para darse cuenta De la realidad Y que la realidad No es eso Que te dicen los medios Elena ¿Cuándo te hacen la entrevista? El martes Por la mañana Hacemos una manifestación No Habría que grabar La entrevista Que te van a hacer Entera Ahí Y después Utilizar lo grabado Pones el móvil El móvil A ver si te dejan A ver si te dejan Grabarlo No, seguro que no No te van a dejar Que no Pero Puedo ir yo Puedo ir yo Y me escondo Me escondo Ponemos un biombo Y me escondo detrás Dentro de la planta Y grabo Y después La censura De la televisión Claro Y grabamos Todo lo que dicen Los periodistas Grabamos todo Es que es increíble Porque Sería un programazo Cuando yo llegué A Madrid De Málaga Venía con un entusiasmo Por la televisión Claro Después de tantos años Haciendo televisión allí Intenté estar en televisión Y no había manera Y ahora Casi que Prefiero que no me llamen Porque es vergonzoso Lo que te hacen Y yo no Yo no lo soporto Prefiero hacer Lo que estamos haciendo Hablar Con libertad Y desarrollar Un pensamiento A no ir Y que te digan Que no puedes hablar De ciertas cosas O que no tengas inteligencia Prefiero que no me llamen Porque es Pero no lo has conseguido Te han llamado No lo has conseguido Todavía lo puedo cancelar ¿Y te pagan? No, para nada Nunca pagan A los profesionales Pagan a los famosillos Que se acuestan con gente Yo como Esas cosas no las hago Yo solo estudio Y dibujo Claro Sacan a los animalitos Encima te insultan Y es gratis Te recortan Te reprimen Y es gratis Te hacen decir Es muy fuerte Entonces ¿Por qué no le mandas una foto Y que pongan una foto Y que hablen ellos? Una foto del culo Del culo No tengo frío Me quedan con el culo pelado Estarán buscando el desnudo Delina ¿Sabes qué pensé? Me pongo una cinta así De esta de sadomaso Y una ropa interior así Y lo recibo así Y digo frío Qué frío Aquí vivimos así Ahí te sacan Por eso ¿No parece bien? Sí Y les abro Del calor De las palabras Y ya está ¿Cómo lo vas a titular Elena? ¿Qué nombre le vas a poner A ese programa? ¿Qué nombre? Con las piernas cerradas Hombre de las piernas ¿Tienes frío? Frío tu madre Risas y más risas Tu madre está buenísimo La verdad que no Que no permito ese humor aquí Pero luego es un poco difícil Ahí En esos espacios Permitirte eso Pues sí Se lo pierden Bueno ¿Seguimos la semana que viene? Claro que sí Hoy esto se agotó ¿No? Porque la verdad Se hace tanta obviedad Prendiste la estufa Me gusta esto del humor Esto está muy gracioso Bueno Hasta la semana próxima Les dejamos Con el maravilloso programa El Tango y Yo En Grupo Cero Televisión Todos los miércoles Después de ellas A las diez y media El Tango y Yo Y nosotras Aquí A las diez de la noche En horario español Sintonicen Esta televisión Online Para todos Hasta la semana próxima Adiós Hasta luego Chao Chao Adiós Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Esto es publicidad Gracias por ver el video Gracias.